muy buenas a todos amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo sábado multijugador estoy aquí con Andrés muy buenas parceros y con Vicente hola amigos yo soy Jonathan y por fin vamos a jugar a un juego que deseábamos jugar muchísimo tiempo que ha sido Crash Team Racing y vamos desde que empezamos el canal de hecho Vicente y yo empezamos el canal con esto realmente hicimos una prueba sin ningún tipo de sonido ni nada no nos falta que lo veáis pero está no lo hemos borrado y bueno gracias a que hemos conseguido una multitap después de tanto tiempo gracias Retropolis ya veréis todo lo que nos compramos allí hemos conseguido jugar por fin al juego los tres el mejor juego multijugador de la historia probablemente de picar a Vicente tenía si el tema está en que aquí siempre ha habido pique con el Crash Team Racing de 1 en 1 claro y es la primera vez que jugamos los tres peces en las juntas es posible que se rompan las amistades en vídeos sí sí es probablemente aquí nuestra amistad muera por por culpa de que el maldito objeto de la bola es azul sí porque al ser tan malo pues es lo que me sale siempre es lo que hay vamos a empezar además vamos a hacer un bueno lo anunciamos ya vamos a hacer especial Crash Team Racing durante todo este mes todo el sabor multijugador vamos a jugar cada día un torneo distinto para que veáis aquí con todo el flow con toda la la alegría como nos matamos entre nosotros así que nada vamos a jugar como que torneo 1-2 versus tiene que ser ¿no? vale aquí sí que nos deja tres jugadores yo por mí como si en el canal nos dedicamos solo a jugar a Crash Team Racing no 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 yo me pido a Grass yo soy Taini siempre llevo a Crash Team Racing normalmente tú y yo ves ahí vamos a hacer cada día un torneo hoy jugaremos el torneo UPA es el pa... es el sencillito hoy es el calentamiento hoy es el calentamiento es pa Changueo y luego veremos entre todos los torneos quién es el ganador supremo del Crash Team Racing Yo te tengo al lado yo contando que pierda yo con tal de que pierda Vicente Porque es tan pequeño esto He salido fatal Porque somos tres Uy, cuánto tiempo he sin jugar, cómo se juega esto Uy, espérate que me voy a tener ya No, 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 no No puede ser, ¿quién se la ha comido? O sea, ¿quién se la ha llevado? Claro, es que solo jugamos nosotros tres No, 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 me ha abogado Venga, levanta, levanta Solo quiero que pierda a Vicente, o sea Ganar o perder me da lo mismo Pero porque tiene el niño que es ella He de decir que lo recordaba como, no sé, más grande Sí, sí, lo normal es que estuviera mejor Sí, porque normalmente la pantalla estaba partida para dos Dios Yo me he concluido de coger bien las curvas Ya no me acuerdo O sea, en tal lo de rasar y derrapar Hace tantísimo Eso era un clásico Hace tantísimo tiempo ¿Quién va primero? Yo, no, 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 no ¡Empiola TNT! ¡Empiola TNT! ¡Salta, salta, calvo! Buah, me acabo de salvar de un misilazo ¿Qué? Era mí ¿Cómo se cierra el turbo en los terrapios? ¿No me ha dado? ¿No me ha dado? R1 y T2 R1 y cuando caes otra vez Cuando se te ponía el humo negro, L1 L1, eso, ¿no? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido tan desarmado? No sé, pero a mí también me ha disparado y quién me ha dado No me acordaba de lo de L1 Vale, a mí alguien me ha disparado Pero yo... ¡Ahora sí! ¿Quién ha sacado el reloj? Eh, yo ¿Me ha sacado el reloj? Es que no me acordaba de lo del turbo, pero no te vais a cagar Yo no me acuerdo cómo va esto Aquí te ha quedado Es aburrido este tan bueno Y ahora palmaré por hablar antes Eso es lo que decían, ¿eh? No estamos lejos, ¿no? No, no me acuerdo Sí, estamos todos muy bien Uff, más que en la última vuelta Casi me he comido la botellita de antes No veo, o sea... Huye el TNT, 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 huye el... Eso ¡Ah! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Un poco más! ¡Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía ¡Primero! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal empiezo este torneo, a ver! Bueno, he empezado ganando un chaval multijugador, esto es nuevo ¿Quién ha perdido? Calma, 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 calma Yo es que quiero que pierda a Vicente Aún mismo quedan tres circuitos, eh Cuidado Sí, sí, sí Y yo porque... Me ha preguntado como se accederaba a mi tal Mal tirador Tiro lejano, exprimido al máximo Y... y... Dale X ¡Ah, sí! ¡Qué injusto! ¡Qué pequeño es la pantalla jugar tres, eh! ¿Solo dos puntos? Bueno, querrás que te den aquí el ordenador ya El panda es 0 9 es... 9 es 6 y 5, ¿no? Era... Pero cuando jugaban todo Habría estado chulo Es que claro, me molaría que fueran con el resto Y pensaba que jugabas con el resto Bueno... El panda ese lo tengo cruzado, eh El panda es más... Buah, la de... La buena Ahí va, bueno Pues sí, la buena De hecho, es la de Tiny Sí, pero yo he salido como... ¡Oh, sí! ¿Cómo me ha dado? Pues con suerte Pues sí Te lo he metido Si alguien lo quiere ver Que vaya a mi pantalla O sea, que vaya unos segundos atrás Y... Y vaya a mi pantalla ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! No, 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 no TNT me comió TNT me comió TNT me comió ¿Te lo has comido? No He saltado justo hace... A todo eso estamos haciendo el ciclo este Por... Por el... Sí ¿Vamos a decir que vamos a hacer un ciclo ápido? Sí Aunque... O sea, verdad ¡Uy! ¡Mira la bola! ¡Gracias por avisar, Vicente! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas gracias por avisar O sea, me acabas de salvar, ¿vale? Estoy bastante seguro que el próximo juego de Naughty Dog va a ser como un juego de carreras con... Por favor No se ha caído que teñakeguis yo lo tengo Estoy ganando el sur O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Me queme wey... Me queme wey... Pues wey tercero La vida nos gusta Uy... Fuertes ¿Es la última vuelta ya? Eh... Bueno... Última vuelta... Me voy a llegar acá... Vale... Buah pues... Bueno... Ahora tengo la última vuelta yo... No se va... Bien chico... Me gusta el mobiles... Yo voy tranquilo... ¡Hala! ¡No! 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 Andrés, ¿qué haces? ¡Fa todos ustedes! ¡No! ¡No! ¡Joder! No he podido lanzar la puta bomba Te voy a quedar al menos segundo, tío Andrés... Te voy a quedar al menos segundo Se acaba el puto reloj ¿Qué ves? No he podido lanzar la bomba y abrir el pasaje por tu culpa, ¿eh? Vale... 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 Poder sin pelo... Ah... Acabo de pasar por el pasadizo Este sí que la... Acabo de pasar por el pasadizo Puto Andrés ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Vamos! El recoger frutas hoy... Yo vuelvo a ser exprimido al máximo... Hombre armas... ¡Vale! Vale... Yo segundo toda la puta carrera... Vicente llevo ya tres puntos... Vicente ahora... Me encanta verlo palmar... Vicente uno... Y yo dos... Vale... Son tres o son cuatro partidas... Cuatro, cuatro... Se cuadra carreras... No, no, no... Mira la explicación total... Tres, dos, uno... Perdedor... Más que perdedor... Te quedan dos carreras... Te quedan dos carreras... Sí, sí, sí... Te estaré viendo arriba muy pronto... Espérate... Te estaré viendo arriba muy temprano... Me da igual... Yo también lo creo... Mientras pueda me voy a reír de él... Disputa mientras pueda... ¿Qué es eso? Vicente eres más malo... Que el ave crema... Claro... Venga va... Buah ladillero... Chicos... Acabo de palmar... Joder... Que rápido habéis salido los dos... Que más me lo he mirado esto yo... ¿Quién has hecho pincha uvas? ¿Quién has hecho pincha uvas? ¿Quién has hecho pincha uvas? ¡Cometelo! ¡Cometelo! ¡Una bola ya! ¡Cometelo! Oye... ¿Te gusta comer bolas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta comer mis bolas? ¡Nooo! Por eso... Lo peor... Lo peor... Lo peor... Yo voy tercero... Joder... Porque te acabas de comer... Otra bola... Es por eso... Claro... Es que como solo jugamos tres... El tercero... Lleva bolas... ¿Qué bolas? Solo me ha salido una... Belén... Me ha tenido hasta las pelotas... Me ha salido a mí que era el segundo... Si... Me ha acabado de salir también a bola azul... Pero estoy esperando que salga Vicente para adelante... Como jugamos siempre... El paquete de Ferrag... ¡Uno! Ya se te pasará eso... Y para entonces... ¿Tú Andrés? ¿No lo he sido yo? No, no... Es Vicente... Es Vicente... O sea... Yo voy el tercero... ¡Me cojo el misil! 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 No, no... No es un misil y te va a coger... Sí o sí... ¿Otra? ¡Eeeh! 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 ¡Estamos con el reloj! ¡Que vas como Vicente! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Voy mal! Estoy en la mierda... ¡No, no! ¡Eeeh! 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 ¡Me cojo el misil! ¡Salta, salta! ¡No! ¡El nitro no! ¡Que te has jugado otra vez! ¡Que te has jugado otra vez! ¡Que malo eres Vicente! ¡Que mal te has salido todo Vicente! ¡Que mal te has salido todo Vicente! ¡Que mal me sale todo! ¡Es malo! ¡No es mierda! ¡Me comió una botellita pensando que era... ¡Te has comido tú! ¡Mierda! ¡Porque no para Vicente! ¡Solo quiero que pierdas tu misil! ¡Andrés! ¡Me tiene hasta las pelotas! ¡Que me saca el reloj! 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 ¡Bueno! ¡Buala, guala! Me acabáis de ir la capa, justo para no comerme la bola Última vuelta Te ha faltado, tío Décimas de segundo Vicente, sabes que ya no lo puedes ganar Iba con la puta máscara y paga Estoy un poco asustado de estar aquí en medio Me vais a matar Sin gasolina Eres Fittipaldi, Vicente Amigo de Fittipaldi, lo que te faltaba A ver, un momento, no le deis Va ganando tú, 5-2-2 Este primer torneo Como mucho empate Si el primero es un tuyo, ganamos 2-1 Y él acaba el tercero 5 No, tú y yo tenemos 2 puntos y dan 2 puntos como máximo 3-2-1 2-1-0, es verdad Sí, sí, sí Ya ha ganado Y encima, el circuito más aburrido de la historia Y con diferencia Una bola ya ¿Y cómo le ha malgastado? Voy a mantenerlo Es que estoy por dar las vueltas al revés O sea, que le he ganado Vale, sobrao, eh Contigo sí, Vicente Pero, ¿hacemos puntuación total al final o...? ¿Qué? No, no, o sea, va... O sea, que después de todos los torneos, el que más puntos tenga En plan, con Laura ha ganado el final, ¿no? A mí me parece bien ¿Ah, sí? No Yo no lo dije Vale, vale Es lo más justo Vale El problema será en el... Lo voy a decir para el final Lo quiero para el final Y una cosa os digo ¿No vale jugar o fuera de horas? No, no, no Aquí no hay que practicar No vale jugar o fuera de horas, ¿qué? No, no, y he gastado... No puede ser... Bueno, pues nada No, no, no Ténete, ténete, ténete Salta, salta No, me he comido Toma, toma Yo he tomado Sí, eh, sí No, no, no Pues sí, seguro Tomélo Joder, tú Me he hecho saltar Tomé encima de los misiles Toméselo Toméselo El pan Mi caja La madre de la bola de los... Vicente Te estoy esperando Los suscriptores se van a pensar Que tú y yo nos odiamos a tres ¿Sí? Y tienen razón ¿Quién es así? Se lleva relativamente bien Relativa Nada, es coña Nos llevamos bien Lo que pasa que... Contra mejor te llevas con alguien Más le picas Corre Crash Segundo, segundo Segundo va después del primero ¿Cómo? Crash ¿Cómo puede ser? Sin poder ser 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 Está en pie En toda la mía En toda la mía ¿Va a ganar? No lo sé Lo jodido será como un pirrayo No, no, no Segundo no Segundo no Segundo no Segundo no Segundo no Segundo no Porque no tenéis un misil entre vosotros No Casi No Esa es injusticia más grande Casi Primero Primero El Sí Bueno, te voy ganando por un punto En el último acelero Buah Casi No, casi No, o sea No, o sea No, o sea No, o sea No, cabrón Yo lo he tirado Y casi os pillo, tío O sea Ha faltado nada Te puedo ver si ha tirado el micro O cosa, cosa buena No importa el micro O sea He quedado segundo No puede ser Yo no lo he lanzado Da igual Por hacer el idiota No he ganado Esos dos punticos para mi casa Dale, dale Sí, sí Dale, dale Es que me he venido muy arriba Bueno, estas posiciones Lo tenemos que apuntar Porque 5-4-3 Está todo abierto Me jodes en el tercero Pero de momento Voy a pegarme una semana Riéndome de Vicente Porque uno ha ganado Porque voy delante tuyo Un punto Suficiente Suficiente para reírme Es un punto Un punto te puede dar el campeonato ¿Has visto lo de Rosberg y Hamilton? Esto es un problema Ah, igual Pues nada Primer capítulo fuerte Del Crash Y esto ha sido el calentamiento Y hay que esperar una semana Para jugar la segunda partida A ver A ver Tres y la de un parto Así que Bueno, nada Si os ha gustado el capítulo Espero que sí Le dais un like Recordad suscribiros Para seguir este Apasionante torneo De Crash Bandicoot Por el mejor del universo De este piso El mejor del canal RetroStreamers Y nada Lo he dicho Suscribíos si no lo estáis Tenemos Twitter Tenemos Facebook En Twitter Somos ArrobaRetroStreamers En Facebook Estamos en RetroStreamers Buscáis RetroStreamers Si salimos los primeros Y nada Mañana viene RetroGrama Que también viene cargadito Como todas las semanas La semana que viene Seguiremos con Crash Y durante Tres semanas más De hecho El resto de nuestra vida Y intentaré mediar Durante esta semana Para que no se maten Pero no prometo nada Después de este mes Vamos a fundir la Play Con este juego No prometo nada Pues no la fundas Que es mía Y no quiero usar la play Bueno Ya te compraremos otra Tranquilo Va a ser duro aguantar Si no vais a poder jugar No se puede jugar Está prohibido Estoy variado Pues lo dicho Suscribíos al canal Si no lo estáis Y gracias por estar ahí La semana que viene Más Crash Y mañana en el programa Hasta la próxima Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo